Yau, cánido, Vigo Zugaliza, líneas bravas, poniendo mi peso en la balanza, ok, yau, no practico el flip por culpa de la ciprexa, mi flujo mental se ve en una presa inconexa, pero hasta puesto de risperda me dais pena, y si lo tuyo es rapear con insultos no merece ni respuesta, vuestra culpa te apesta y mi vasta interpretación pesa, no soy la etiqueta, soy la voz del rap incensa, mejor reza, mi traza vacía hacia los puntos de tu despensa, ejércitos en ultra de tus reservas, observa, pocos me quiebran, vivo en el hoyo que en la planta 366, por eso muchos ni me veis, ni me conocéis, subivo de las obras y del odio que me ofrecéis, que cojones estarán pensando mientras este loco grita Kikakuya que en su bando, la mente es un terreno inhóspito en el que estoy cálido, ganido en tu domicilio y me siento plácido, tengo DMT en la coquilla, masturbo mi sistema límbico, con sistema práctico práctico, gorgotear ingenio y escuparse en el táctico, bajaron las estrellas y soy galáctico, tengo el flow de un macerati, con más de mil caballos como en el serengeti, quieren joderme pero lo tienen difícil porque viven en la vida de un yankee que es téril, yo tranquilo, yo tranquilo, que no pierdo ni gano con nada de lo que digo, por eso para mí que esto es divino, porque tengo el poder de decir y hacer lo que quiera mi instinto, cállame como puedas, di que no tengo colegas que jankes.